Nuestro compañero Leandro Díaz. Leandro, ¿cómo andás? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Estamos aquí en el Arzobispado de Tucumán, en Avenida Sarmento del 800 para hablar con el Obispo Auxiliar Roberto Ferrari porque hace unos días ocurrió un hecho histórico pues el Papa Francisco dictaminó cambiar la sede primada del país de Buenos Aires para Santiago del Estero. Teniendo en cuenta esto, les queremos preguntar al Obispo para que nos cuente un poco más en detalle qué significa esto y qué cambios puede traer para la Iglesia. ¿Cómo está, Obispo? ¿Todo bien? Hola, buenos días para toda la audiencia. Bueno, lo primero es que es una gran alegría que la sede primada de la Argentina se traslade a Santiago del Estero. Es una alegría para el norte argentino realmente, para nosotros. Pero también podemos decir en estos días se ha dicho esta expresión es como una reparación histórica y que tiene que ver con el motivo por el cual el Papa Francisco ha decidido trasladarla de Buenos Aires a Santiago del Estero porque esa reparación tiene que ver con que Santiago del Estero ha sido la primer diócesis por ejemplo, para decirlo así del país donde comenzó a haber un obispado la primera en Argentina en un primer momento era la diócesis del Tucumán pero la sede estaba en Santiago del Estero entonces después con el tiempo con el devenir fue trasladándose a otro lugar en un momento a Córdoba creo que era Córdoba del Tucumán hasta que, bueno, el siglo pasado se declaró sede primada en Buenos Aires pero por la relevancia de la capital del país por el lugar donde estaba ubicada entonces ahora se ha hecho como una reparación volviendo al origen a lo primero que que fue que fue la primer diócesis del país ¿Y qué repercusiones podría traer esto a nivel nacional? No, no simplemente es un cambio del lugar puede que alguna actividad de reuniones de celebraciones que se puedan llevar a cabo aquí pero así a un nivel más grande no va a haber tantos cambios ¿no? pero sí me parece es le escuchaba decir al obispo de Santiago del Estero al monseñor Bocali que es como una como una designación honorífica más que nada ¿no? porque es volver a a reconocer la primacía así como a Santiago del Estero se la llama madre de ciudades uno podría decir también con todas las letras que es madre de diócesis ¿no? porque es la primera diócesis del país ¿no? Bien y por último le quería preguntar ¿cuándo se llevará a cabo si habrá un acto de traslado? está programado para el día 7 de septiembre sábado 7 de septiembre que haya una ceremonia en Buenos Aires habrá otra también ahí ahora no tengo presente bien la fecha pero en Santiago del Estero está previsto el sábado 7 de septiembre la ceremonia donde se se designará tomará posesión así de ya está el obispo ahí pero bueno comenzará a ser arzobispo también del lugar ¿no? ¿hay probabilidad de que vaya el arzobispo Sánchez? sí, sí seguro que vamos a los que podamos yo voy a tener otro evento en Córdoba así ya previsto de hace tiempo del año pasado ya un encuentro allí Carlos Sánchez seguro que va a ir Monseñor seguro que va a participar otros obispos del NOA también seguro muchísimas gracias el obispo que va a ir